Otro poema de nuestra poetisa Gabriel de Mistral, Apegado a mí. Belloncito de mi carne, que en mi entrañas yo tejí, belloncito frío lento, duérmete apegado a mí, la perdiz duerme en el trébol, escuchándole latir. No te turbe en mis alientos, duérmete apegado a mí, belloncita temblorosa, asombrada de vivir. No te suelte de mi pecho, duérmete apegado a mí, belloncita temblorosa. Asombrada de vivir, no te suelte de mi pecho, duérmete apegado a mí. No te suelte de mi pecho, duérmete apegado a mí, belloncita temblorosa, asombrada de vivir. No te suelte de mi pecho, duérmete apegado a mí, belloncita temblorosa. No te suelte de mi pecho, duérmete apegado a mí, belloncita temblorosa. No te suelte de mi pecho, duérmete apegado a mí, belloncita temblorosa. No te suelte de mi pecho, duérmete apegado a mí, belloncita temblorosa. No te suelte de mi pecho, duérmete apegado a mí, belloncita temblorosa.